Gracias. ¿Qué es lo que más oscuro? ¿Qué es lo que más oscuro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. طيب. صوتك وعدك. أوكي. تمام. كيف الموركم يا عسامة? لا شكرا يا حسنة صوتك به قطعيكم. يا راجل. بس داعي. ما عارفا لا. لا يومين جدا مضمين. طيب خليني بس اغير الواي فاي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. مكرين كافك. يا دكتور تمام. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. يا عباس مهندس. عليكم السلام عليكم. وسلام عليكم السلام. وسلام عليكم السلام. مساء الخير عليكم. وعليكم السلام عليكم السلام. كيف حوالي تمام؟ كيف امتوس fale Overwatch اعن Game 난 Il Dinktaur؟ Y'alláhi, alhamdulillahi, naimu, allahi, adika la'afir. Adika la'afir, ya rabbi. Get out. ¿Lamu uctora tu un deere, ya jama? Salam, alaikum, chabab. Alaykum wa salam wa rahmatullah. ¿Qué haces, ya bájsh muhandiza? Salam, alaikum wa rahmatullah. является un rambu, alhamdulillahi, adika la'afir. Alhamdulillahi, adika la'afir, adika la'afir. Alhamdulillahi, alhamdulillahi, adika la'afir. Compa'lhand Somehow, allahi, adika la'afir, alhamdulillahi. Salam alaykum. Alhamdulillahi, adika la'afir. En ahi lànda, khayatuk, alaykum yong. Alhamdulillahi, adika la'afir, alaykum yong. yo tengo una fuerza de trabajo ya, quiero dar un poco de trabajo ese es el doctor ya tenemos más seguida y ya tenemos que hacerle un poco las cuantas y entonces se lo hace porque no te has que no te lo hiciste no te quedaste ¿verdad? wow y y y y 3 4 5 5 5 5 5 5 6 7 20 20 25 25 El problema del segundo es que el que se presenta a la carrera de los pagos de la carrera. Ese es un problema muy seguro. Es un problema. Es que esto es una cosa mas. Sí, es importante que este es un problema. Es una de las clases de la carrera de la carrera. Dice su propio hijo. La carrera de la carrera de una carrera de la carrera... Esa es un problema muy importante. Esa es una carrera de carrera. ¿Puedes aplicar ese problema? ¿Puedes decir algo así? No, no te lo decimos. ¿Puedo decir que es la pregunta que es el que yo soy? ¿Eso es el tema? ¿Eso es el tema? ¿Eso es el tema? ¿Eso es el tema? ¿Eso es el tema de la pregunta? ¿Eso es el tema? Quiero edad en el caso de los intercambios. ¿Y si creemos la respuesta a la respuesta? El tarje33 del autor. ¿Eso es el tema de la respuesta? La respuesta es la respuesta. ¿Y no se le va a entender? El tema de la respuesta. Sí. No. El tema de la respuesta eshala. ¿Eso es el tema? ¿El problema de la respuesta? ¿Eso es el tema de la respuesta? Así que, mientras el trabajo, me explico que es muy bueno. Así que, por ejemplo, el alcalde es muy bueno y no se le refiere a los niños. Y luego, el trabajo no se le refiere bien. ¡Belazos, sí, está de noiva! Es cierto. Hijo de la Comisión 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 de la Comisión... Si tienes un confinante cuando tienes un tiempo muy largo, tienes que pensar en otras cosas. Sí, también es posible, es una buena idea, es una buena idea, es una buena idea. ¿Por qué es una pregunta muy simple, con la pregunta que ha llegado a cerca de 3 o 4 años? ¿El programa y el programa? El primer tema es que se trata de programas. No es un tema de programas. ¿Mohamed, Rousmán? ¿Mohamed, ¿es tú? Sí, sí, sí. ¿Pero no puedo decir que el programa que te decía antes? El primer tema es que se trata de programas. El programas es un programa que se trata de una de las más grandes tecnologías. En el último aspecto de la pregunta, el proyecto de la gestión del proyecto de la gestión que se llama el escopo de un constrain o se haces en el escopo El tema de la gestión de la gestión del escopo El tiempo de la gestión de la gestión del escopo se haces en un poco El proyecto de temas es solamente es que habría dicho que el proyecto de la gestión del proyecto El proyecto de la gestión del proyecto es sólo que está tratada de una gestión En el proyecto de la gestión, el proyecto de la gestión del proyecto En el primer lugar, se haces un desarrollo, se haces un desarrollo, se haces un montón de cosas, ¿ok? Cuando llegas al proyecto del tercero, porque no hay un proyecto que sea como el tercero, ¿ok? Pero en el mismo momento, si te haces un aprendizaje del primero, entonces, las cosas no están en el tercero. Porque el desarrollo va a ser un desarrollo. Y en el segundo lugar, es un proyecto que se haces un proyecto que se haces un proyecto. ¿Y el tercero, que en el tercero? Yo he llegado a un proyecto de la música, y son dijeros que el proyecto se haces un proyecto. Así que, cuando se haces un proyecto de desarrollo, se haces un proyecto de desarrollo. Pero aquí te voy a hablar de un proyecto de desarrollo, porque él se haces un proyecto, Es decir, la cosa que te va a hacer es decir, pero aquí no te puedes hablar del proyecto. Pero en el escopo, una de las escopo en el proyecto. y esto es el un certain es un punto de vista es un punto de vista hasta que se reúne el un punto de vista es el punto de vista el elaboración y el progresión porque todo lo que se reúne porque todo lo que se reúne se reúne para que se reúne ¿Qué es lo que se ha hecho? El plan, el scope y el schedule. Es muy bien, veloy, el scope es el área de todo el task, Mire el tóx visto que el tóx visto en realidad es que tenemos que hacer un tóx visto en realidad en el ejemplo de nuestra propia situación en realidad sería el tóx visto en el informe de tus puntos el caso es que necesitan aplicar el tóx visto en realidad El tóx visto en el tóx visto en el tóx visto en la práctica ¿Tú bien? Luego, cuando lees de la actividad, el contenido o el ese, y qué es el que se lo practicen, luego el contenido será lo que hacen. ¿Puedes botar? ¿Te vas正o, Khaled? La pregunta en lo que me ha dicho es que es un desarrollo de un desarrollo Los problemas que hemos estado en el desarrollo, la verdadera forma, son problemas de desarrollo, y las personas y las cosas que están utilizando Entonces hay una pregunta sobre el contrato en el mercado de la tecnología y en el nivel de la importancia Sí, sí, sí Pero, ya Khaled, ya Khaled, ellos están hablando de un proyecto otro Entonces, en el primer idioma, yo estoy hablando de un proyecto Yo estoy hablando de un proyecto Yo estoy hablando de un proyecto porque el proyecto está en la misma del proyecto Es decir, lo que está pasando con el proyecto Pero, bien, no hay otra cosa que no hay otra cosa en el proyecto el otro y el proyecto es más complejo Es decir, lo que está pasando con el filoscopio No, pero no hay otra cosa No hay otra cosa El proyecto estaba trabajando hace seis horas se establece el proyecto Y ahora se establece el proyecto No, pero Espérate Segundo Espérate 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 . . De acuerdo a todos los grinses en el agua. en la escena de la escena de la escena de la escena de los Program was planned years ago before there was a massive introduction of new technology. While planning the next project in this program, the project manager has expanded the scope management, because as a project becomes more complex, the level of uncertainty in the scope and the options remain the same, decreases, decreases, then increases, and increases. So these are the options that we need to know. Okay. What is it, Khalip? The scope of uncertainty is not clear. It is clear that when you have a project like this, the scope is not clear, so you have to use the rolling wave planning. The plan is clear. You always have a big and complex project, and you always have a big and complex project. There is uncertainty. So, you are going to use the rolling wave planning. So, there are things that you don't have to do with the plan, but when you have to do with the plan, then you have to do with the plan. So, it is actually a crisis. So, what is it? It is clear that the project that you are working with is complex, because the project that we have done was like this. So, you have to try to make sure that the answer is always good. So, you have to use the technique to get rid of the problem. Okay? I mean, the issue is related to the planning, not related to the project when we are executing the plan. We are going to talk about the planning. To plan like this, you have to know that the uncertainty is still a couple of people. So, you have to use any activity as rolling wave planning. Ok En cuanto a la escurrera. En cuanto a la escurrera. En cuanto a la escurrera, en cuanto a la escurrera. ¿Cómo se hace que la escurrera se destaca? ¿Cómo se hace que la escurrera se destaca? ¿También? Sí, yo, no tengo problema. No puedo conectar con Facebook. ¿También? 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 Sí. ¿También? 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 ¿También pero yo me aprendo mucho? ¿También hay funcionamiento en inglés en inglés? ¿También? Es por el público. No. ¿También? ¿También no se trata? No hay problema. Bueno, vamos a hablar sobre el plan de gestión de la gestión de la gestión de la gestión. Bueno, vamos a ponerlo en tres preguntas. Bueno, vamos a hablar de uno que nos da un poco más rápido, pero vamos a poner el curso de la gestión de la gestión. Bueno, vamos a hablar sobre la gestión de la gestión de la gestión de la gestión de la gestión. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a hablar de la gestión de la gestión de la gestión de la gestión de la gestión. El Sequence Activity Process Identifying and Documenting Relationships Among the Project Activities ¿Entonces? Entonces, la actividad de tu actividad es la documentación ¿Ok? Es decir, la documentación de la software o la software o la aplicación de la aplicación ¿Tienes que la aplicación de la aplicación se puede cambiar la aplicación de la actividad la actividad A y la actividad B ¿Está bien? ¿Está bien? La aplicación de la aplicación ¿Vale? ¡Vale a ver la aplicación de la aplicación El resultado de la actividad va a llegar a algo llamado Network Diagram Una aplicación de las actividades y verificar las actividades y verificarla con ellos ¿Vale a ver qué? ¿Vale a ver más? Si las actividades son adeptes, el diagrama de la aplicación también muestra la aplicación ¿Vale a la aplicación de la aplicación? Vamos a hablar con nosotros en primer lugar ¿Lecirás alguna actividad si estás adeptada el diagrama de la aplicación va a ver la aplicación ¿No? ¿Vale a ver la aplicación de la aplicación Process Ok D Inputs Outputs Tools and Techniques We need Project Management Plan As we talked about all processes In Schedule Management Knowledge Area You need Project Management Plan Project Management Plan We need Project Management Plan We need Project Management Plan We need Scope Baseline We need Scope Management Ok Project Document We need Activity Attributes The Activity List We need Activity List We need Activity List We need Accenture Log We need Accenture Log We need Miley Stone List Ok Enterprise Environmental Factors Enterprise Environmental Factors We talked about them Organizational Process Assets Tools and Techniques We need here We need Precedence Diagramming Method Precedence Diagramming Method The Precedence Diagramming Method Is Diagram You can use Activity You can use Activity You can use Activity You can use Activity Dependency Determination And Integration Dependency is the task When you put it in this diagram We call it Dependency Dependency is Activity A Activity A By a way Or a way Activity B And so There's something called Leads Okay The Leads The Lags 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 a través de la fiesta que se puede hacer el trabajo de uso principal para que el micrófono se puede hacer un poco más, por ejemplo su borde se puede hacer un año, pero ese año tiene que tener que asciar la parte de la fusión y si justamente se puede asciar la việc de la cáncer, tal vez. El trabajo de la cámara puede tomar 3 meses. Aquí empezaste a ser un servicio. Si no te esperaste a la construcción de todo el trabajo, después de la cámara, no, en la cámara de la construcción de la construcción, tienes que tener otra actividad. ¿Todo bien? Lo que se llama Leads and Lax. Ahora vamos a explicar más. Luego, aquí tienes que el Project Management Information System. Tienes que el proyecto de la información de la información de la IT para hacer el diagrama. Diagrams دي, تمام? طيب الـ Output يا جماعة, نحن محتاجين لشنو؟ محتاجين للـ Project Schedule Network Diagram يعني أنا محتاج للـ Diagram view the activities دي كلها وفيه relation بيناته. طيب طوال انت بتعمل Update للـ Activity شوفوا يا جماعة, الإـ Update دايما بكون شنو أي حاجة هنا انت هدخلتها في الـ Inputs, الـ Project Document طوال هنا انت بتعمل لها Input يعني الحاجة بتعمل لها Update El problema del Input es que, si te debes ver a este document de cuenta, una vez que te debes ver en este proceso, hay que hacer un update. Un update que estás en la condición, un update que está en auto-divid, Y ya nifsa la jim cuel está en moda de hoy. Con quien soy alguien y me en el input-output ,ayúa ,Másuris O'K ,Toym tal. Quédeno yo lo mirar el Network Diagram ,Edahá ya jamaá Network Diagram ,Betaigná,Okey talking ,Misál basit ,Jita Network Diagram Si me parece que tengo el start, tengo la actividad 1, tengo la actividad 2 y la actividad 3, no quiero solo que la actividad 1 se termine. Bien, tengo la actividad 5 y la actividad 3 y la actividad 3. Aquí, tengo la actividad 4 y la actividad 4, no voy a esperar hasta que la actividad 4 se termine. Aquí tengo la actividad 4 y la actividad 4 y la actividad 4 se termine. Si lo podemos parar hasta que la actividad 2 se termine con la actividad 2. Si tienes la actividad 6, la actividad 4 y la actividad 4 se termine en la actividad 4 y la actividad 4 y la actividad 4 se termine en la actividad. ¿Todo bien? Sí. Ok, ok. B and C is my start to start En dihina jama'a relation between F and G Isma'a finish to start Yani G di ma'ha t'abda illa F t'intahin En dihadi isma'a finish to finish Yani misal'a'hina El... 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 Ma'ha t'abda illa l'mman El G t'intahin O bintahu s'alu bintahu Bintahu ma'a ba'addi Finish to finish DHO Exh. Fahiy I dih relation Bet8 Diagram 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 Dih ya jama'a scatale Eta Mimkin Ikay Mimkin Mimkin Mimki Oke Dih Hasta que cuando llegue el proyecto manager en este proyecto, no es necesario que sea el proyecto manager Pero cuando llegue el proyecto manager en este proyecto manager, el proyecto manager es una de los proyectos El problema es que la persona responsable de esta actividad puede encontrar el proyecto manager Entonces, el tema no es muy confiante ¿Hay preguntas sobre el diagram? ¿Hay tres علaqs? ¿Tienes que ver? ¿Tienes que ver? El diagram es el diagram ¿Tienes que ver? ¿Tienes que ver? ¿Tienes que ver? El diagram es la más que puede funcionar en el proyecto Hay un diagram más de otro, pero es un otro ¿Tienes que ver? cambiado ¿Tienes que ver? ¿Tienes que herramientas el diagram de red você Porque logística el diagram de Networks, hace el método que utilizas el BDM. Que es el método que utilizan el método. La relación, las asemes y las misiones. ¿Tienes se llamó el BDM método? Puede que este método de software, no es necesario hacerlo en el método, pero solo se siente, se siente en el sistema, se siente en el sistema, se siente en las actividades, se siente en las relaciones, se siente en el método de la generación. ¿Tienes? Bien. El BDM se llama Activity on Note. Una vez que le damos el BDM, le damos Activity on Note. Magered cuando le damos Activity on Note, significa el BDM. Pero el problema no tiene un problema. Si le damos el BDM Note, le damos a la BDM. Pero si le damos Activity on Note, le damos Activity on Note. Eso significa que el BDM. Bien. El BDM se llama Activity on Note. El BDM se llama Activity on Note. El BDM se llama Activity on Note. El BD se llama Activity on Note. Bien. Tenemos algo que se llama GERD. GERD tiene que ver en el proyecto. El BDM se llama Activity on Note. El BDM se llama Activity on Note. El BDM se llama Activity on Note. El BDM se llama en el diagrama, podemos llamarlo Gert el nombre es el nombre Gert, puede ser el nombre el nombre es el nombre pero es como es el nombre ¿Pero? Bien, tenemos la diferencia de la la actividad de la 4 anuales en el mandatario ¿Qué es el mandatario? Cuando llegamos vamos a volver al diagrama se siente que no se siente sino después de que se termine ¿Qué es el mandatario? ¿Qué es el mandatario? ¿Tiene otra vez? ¿Era una persona? ¿Pero que tiene una persona? ¿Pero que tiene una persona? ¿Pero que puede hacer un cambio? ¿Pero que nos volvimos a la planta del barrio? Si no te hiciste el barrio, si no te hiciste el barrio ¿No? ¿Qué es la fabulación de la planta del barrio? ¿Era esta y en el barrio? ¿Pero que nos volvimos a la planta? ¿Maj Spotando? ¿Pero que nos volvimos a la planta? ¿Pero que no te puede hacer el barrio? ¿Pero que nos volvimos a la planta? ¿Pero que tenemos el barrio? ¿Pero que tenemos el barrio? El barrio y el barrio, bien, o sea, o sea, por ejemplo, B, Hijo B y Hijo y C, ¿por qué se llama? Se llama Sof, esa es la discriminación. Quiero decir que tienes que disfrutar, para ganar, a crecer, etc. El clúsculo es mandatory, Dependentes, Mandatory, o Exc 그만, que es el Team. 7, 8, 8, 9, 10, 10, 13, 14, 14, 15, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 21. quartas de títulos de la brow == En el F بدicias con VD de knew su maternal dependencia Tiene Brokingve en auténtica 2 Bueno és lo que tenemos como Internal Internal tiene que trabajar, está mi trabajo Porque tienes como cuando estás trabajar en el trabajo que nuestro ejército en el primer momento, se puede hacer un entrenamiento para el sistema. ¿Okay? El entrenamiento también es necesario que tengamos en la línea de la línea de la línea de la línea. Esto es lo que hacemos es el personal, porque cuando lo metemos el milestone por ejemplo, tenemos que hacer un entrenamiento para el sistema de salud y para el sistema de salud. ¿Lo has necesario para la línea de 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 la línea. hay que tener que hacer todo lo que hay que hacer en el proyecto, hay que tener que hacer todo lo que hay que hacer Entonces, los cuatro tipos de dependencia puede ser el interno puede ser el interno y puede ser el interno puede ser el discarriente y el interno puede ser el interno, ¿tomamos? Bien, el leads lax debe ser considerado así que cuando te hace el diagrama hay que hacer el leads, hay que tener que hacer y aquí hay lax pero, por ejemplo, yo no voy a empezar con el buhye solo cuando llegue el buhye ¿tomamos? si terminas el buhye todo el buhye todo el buhye todo el buhye no vas a empezar el buhye solo después de tres días para que el buhye aquí tenemos lax todo el buhye 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 al momento de��jo la cierta profunda, loומר de que el cuento se quedara en un momento ad hocico, entonces tienes que esperar si te enterrar el cuento animal que es lo que te da, y 주iles los cuento cuando te haces poco y que te haya que el cuento de cubo y puedes escribir el cuento, más que cuando te has peces, las cuento de cubo, entonces tienes que verlo en el cuento de cubo. Entonces tienes que tenerlo en el cuento te alcanzar, logramos para el cuento de grueso, El buhya también no puedes usar el buhya sino que te asegúden de que el buhya, pues se te asegúden de que el buhya es de la sangre. Así que si te satisca el buhya y producí el buhya. Y tenías el buhya y te metes más o menos, o menos, 3 veces... Por ejemplo, si el buhya puede hacer el buhya. ¿Está bien? No puedes poder darle buhya sino que te mantiene el buhya. ¿Por qué? Cuando te metes de buhya, el buhya está llava un día o días, luego te metes el buhya. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué es lo haría, chicos? Bien. Vamos a terminar el proceso aquí. Sequence Activities que es el proceso de las actividades de todas las actividades con ellos. ¿Todo bien? Bien. Después de hacer Estimate para la Activity Duration. ¿Vale? No, no, no. ¿Vale? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo bien? El proceso de estimación el número de las actividades que necesitan a la actividad individual con los resultados. Estimation En este proceso Estimation Estimation A y B Tocs Estimation 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 A Sidi Before estimation These son Estimation 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 Es como la pregunta que nos dice que hay una actividad que no hay ni una actividad Así que puedes hacer una actividad que tiene una actividad que tiene una actividad Entonces, vamos a ver con el video Pero toda la idea del proceso es que tienes que hacer un equilibrio en el tiempo el tiempo para cualquier actividad y hacer el estimate y el leads el input el project management plan en el project management plan se necesita el schedule management plan se necesita el scope baseline para saber el scope el scope que hiciste en el la nombre el este el 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 lo Así que debes estará después el task B o después el task C el línea de regíster es necesaria también un examen de agenda El examen de las programas que antes de hacerlo hará el examen ha sentido��서 Necesito a hacer el proyecto de templo de eso bueno ya mí me llamarlo como mi hijo. Quáles tienen que intentar hacer cambios del equipo. Tu necesitas una cosa aquí para poder hacer que te puedan hacer el equipo. Te loga el tema. Luego, necesitasusa BRaKdDownStrucción. Es decir, la BRaKdDownStrucción es como el Word BRaKdDownStrucción. Pero aquí para el.. por ejemplo, me gusta el trabajo. Con el trabajo. Usa con el einfach. does come ese cambio que todas talk. Y ahora, envíes hasta cuando termines grandes Y vamos a ver el Natural Calendars Ok, las expenses que tenemos son, los esas packages trasverte tusidermanos porque loípico al alcance yaaskocas igual que realizas en sus series si tú have PHR, tuprogramo Idóna más por fútbol de 1 a.06 Entonces, hay que tener el diagrama de la estimación Tenerles un riesgo ¿Tienes algún riesgo hubo antes? Tenerles una alojación o, alguna vez, Siem el riesgo con el riesgo Bueno, vamos a ver los Tools and Techniques, esta es la herramienta que nos vamos a hacer con mucho Exhibit Judgment, lo que nos vamos a hacer es la Analog Estimation, que nos vamos a hacer algo en el Parametric Estimation Lo que nos vamos a hacer es la Three Point Estimating, lo que nos vamos a hacer es el Bottom Up Estimating Además de esto, nos vamos a hablar sobre esto que nosotros vamos a hablar sobre el Tipo Estimation Lo que nosotros vamos a hablar de la Analogung Hayonos de la Analog она Decisions Making Oque Din parasites Lo que albampa todo lo este sufrido deください para la Terminaciónlle de la Realtitude Estimating Output de Duration Estimating Hwe винGs de la Solange Nese de Duration Estimating díbitá ждá 1 día 2, 3 y 2 meses el Basis of Estimates el Basis está aquí para fazer el Estimates que te lo dices aquí te lo dices al Update ! y el Activity Attribute, lo que es la Assemble la Lesson Line Registrator, así que estás estafilado así que tu cuenta que tuoda todo esto pero, tal vez estamos, aunque a partir de la semana que viene, o el Activity Attribute pero antes de esto, tu también estás tratado en la página web de Lesson Line Registrar, ¿está bien? Déjame ver las herramientas y técnicas en la página web. Además de esto, hay algo que es el Estimating Techniques. Bien, el Estimating Techniques es el One Point Estimate. El que dice que es el Estimator, es el Submit One, Submit Their Activity. por ejemplo, este es un ambiente en numerator de 3 días, así que es el One Point Estimate. El El Estimating System de la ciencia es Orhores, según las medievales y … y son más historias de el Classes de otros. Allí 0.0.1 es un ambiente que alguna es la центra de las formas cotales me他isten Qu SourceЗvidencial. No requiere detalles, highly, problem, etc. O sea, es necesario porque el proyecto no es necesario para una escena de escena. ¿Pero? Esa es una forma de entender en la primera parte de la comunidad. Puedes hacer algo aquí. Y el proyecto de la unión es un punto, en la unión de la unión de la unión, no puede llegar a la unión de la unión, no puede llegar a la unión de la unión. Esto es el punto de la unión. Tenemos el negativo en el proyecto. Ok, Force people into badding, esto es de manera que te dañe la gente a la parte del badding, de manera que te dañe la actividad a algún momento, que te dañe más tiempo. Ok, porque esta es una de las cosas más grandes, y veremos el parque entre ellas y entre ellas. Luego, cualquier cosa sobre la misma, no te dañe en cuenta de que es una de las cosas, aquí. Puede que no te quede en cuenta. Porque tú te quedaste en 3 días, entonces la actividad va a terminar en 3 días. Entonces, si hubiera algún tipo de resursos, puede que te quede más de 3 días. Entonces, tú no vas a poder. Entonces, cuando te quede un punto de vista, esto no vas a decir que te quede en cuenta. Entonces, si te quede en cuenta, tú no vas a decir que te quede en cuenta. Pero si te quede en cuenta, tú no vas a decir que te quede en cuenta. porque darte la página web, 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 darte la página web y darte la página web. Pero en cualquier caso, hay un equipo de 5 agujero, hay un resource de muchas cosas. O sea, esas resources no se ven de una página web, no te pido el 1. ¿Temámos? Bueno, también llame lo que hicimos, que quieras escuchar, no one believes, que creado que entre contra esa condición, en la línea de inteligencia, porque tiene que decir es de la punta a la línea de inteligencia que no que nadie cree, porque debo escalar que el método está funcionando con nosotros y oye mi hijo, si el método está funcionando con la archivis, porque no lo sé que le método estaba sinido para la función Si actividades perform less than estimated, trust might be lost. Si actividades perform less than estimated, if you say that the activity will be done in 5 years, and the activity will end in a few days. So this will not be able to do trust in this situation. I don't have trust in this person, but I don't have trust in this situation. For example, Khalid will end in 5 days, and the activity will end in 3 days. So let's take 5 days or 3 days. So let's take a look at what you can do. Okay? Okay. We have another technique called Analog Estimating Top Down. This is what you can do with Analog Estimating Top Down, which is called Analog Estimating Top Down. Oh Yes. Datami. Not that. Not that. Not that. No, i'm an idea. Not that. Not that. ¿Tenazor? 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 ¡Tenazor! ¿Tenazor? ¿Estoy? ... ... ... ... ... ... hasta que llegue. Esta es una forma también, que es una forma que estamos acostumbrados en la vida en la vida. ¿Entendido? Pero una cosa importante es el Parametric Estimating. Esta es la primera cosa que vas a conectar al proyecto, al proyecto, al proyecto, al proyecto, cualquier información que vas a tener para hacer el Parametric Estimating. Esa es la primera vez que vas a conectar la métodología, que vas a conectar en el proyecto. ¿Tienes? ¿Tienes aquí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vas a hacer un programa del Computer Programming, ¿Puedes ver que el programa que vas a conectar en el programa del programa que vas a conectar en el programa 1. ¿Tienes? ¿O? ¿O? El Instillation, por ejemplo, por ejemplo, en el programa 1. ¿O? ¿Tienes? 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 ahora casi en este caso tiene 3 estilososos. También algunos son los barricas del basado, tienes 3 estilososos, es decir, que atuing Basics la tienda en un tiempo, en el momento en el basado en un mes, pero este es el parámetro de la estimación, entonces siempre se posicionan a la imagen que oscuro, si estás usando una tienda en un mes, en un mes, en 3 días, así es. Tenemos un parámetro que se llama Regression Analysis. Regression Analysis es que estábamos aquí, porque estábamos aquí, porque estábamos aquí. Estábamos. Salma, estábamos? Salma? 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 Estaba quedando aquí. Salma? Sí, vamos a explicar el Regression Analysis. Regression Analysis. Cuando hablamos de Regression Analysis, hablamos de la relación entre dos variables. Uno de ellos es el básico, con otro, en los que veamos con la relación entre los negocios. Por ejemplo, en el negocio. Saben que hay un interés entre los negocios, como ejemplo, en la relación entre los trabajos, y la relación entre los negocios y los negocios. Así que las gracias por ver el negocio. O sea, con la relación entre los negocios y los negocios. O sea, hay un interés entre los negocios y los negocios. El regreso es el que tiene que ver con los datos de la red. El regreso es el que se llama la relación. Es decir, es un estudio de la investigación. Para que se le déjude a la relación entre dos variables. Uno tiene que ser dependiente y el otro tiene que ser independiente. Uno tiene que ser un estímulo y otro tiene que ser un estímulo. Una vez que uno tiene que ser el regreso, tiene un nero. En fin, hay un lineal, y hay que tener que ver las variables de multiple, y puede ver la relación entre los dos, o ver la relación entre los dos, con las dos, con las dos, con las dos. Seguimos de hacerlo para que el negocio se pueda desarrollar el negocio, o se puede hacer el negocio. Se puede hacer el cliente de nuestro, se puede saber que, por ejemplo, voy a instar a la fiesta para llegar a una mayor cantidad de dinero. Por ejemplo, si tengo datos, voy a decir que todas las personas, las mujeres, que están en la banca, todas las personas en la banca, están en la nube. El salario es muy alto. Y por lo tanto, no me ayuden a la banca. Por lo tanto, el objetivo de mi es para que me ayude a hacer esto. Es decir, cuando llegan a la promoción, les darles un tipo de VIP, una sala de ruedas y todo el tipo de ruedas. Y cuando llegan a la promoción, les darles un tipo de ruedas. Cuando llegan a la promoción del negocio. ¿Dónde está el problema o no? Hay una pregunta. ¿Dónde está el problema? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Salma, hay un tema de la dependencia. Yo me diría que la regressión es la dependencia a la dependencia. Sí, sí. Hay un que no me está funcionando y es muy bien. Un que yo me estoy acompañando. Sí. Sí. Como ejemplo, tengo un ejemplo que me dicen que hay una relación entre el padre y el padre. Hay una relación fuerte y otra relación no fuerte. Sí. Pero yo creo que hay algo aquí. Sí. Como dijiste, en la misma relación, nosotros hacemos todo esto, luego nos transformamos a la relación de la relación. Tienes que cuenta conlleva las relaciones entre el negocio y el negocio y la renascimento con el negocio. Tienes que cuenta con la relación entre las relaciones. Tienes que se dist familiar con el negocio. Tienes que decirles que las relaciones de los negocios estableidenciados. Tienen que verificaciones hasta que queden las relaciones. Y en la relación reyelsis. Solo hablar de la relación reyelsis. Entonces, desde que la relación leyes de los negocios más recientes a la relación del negocio, a los niveles independientes y luego el problema se divide en una relación por ejemplo, la vida y la educación 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 es una de las razones para que no se quede en el momento y se puede y a veces que ellos sepulten en el mercado y que pueden tener un buen dinero que sepulten como les dientes, que sepulten los pasos de negocios y que hacen un ofar que sepulten de cualquier manera posible Así que si no, solo sepulten los pasos de negocios porque sepulten los pasos de negocios ¡Ayua! ¡Ayua! Esta es una de las empresas que le tengo aquí, pero no sé si sepulten los negocios ¡Ay, Dios mío! Sí, 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 sí. Hay un curso que se llama IBM. ¿Cómo se llama IBM? ¿Más conocido? ¿Más conocido? ¿Qué es mi álbum? ¿Dónde te estudiar? ¿Dónde está el curso que se ha ido? ¿Dónde está el curso? ¿Habrá un curso de $9. ¿Dónde está el curso? ¿Dónde está el curso? Alhamdulillah ¡Pero que yo voy a hacer una reunión en la grupo! ¡Muchas gracias! 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 Ahí vamos a hacer un análisis ... y nos tiene que dar el análisis ... de las actividades ... de las actividades Aquí tenemos un diagramado ... como Scatter Diagram Ahora te voy a mostrar un ejemplo ... que es esto cuando te has X y Y ... ... por ejemplo, X ... Y ... ... A actividad A te privilege y Jonathan es espátkelijk comparar tu obrają los observantes y de la manera que tiene que durar el diagram Y también esto puedes hacerlo en Excel por puedes incorporar las calles el incredible Empezamos al learning care buscando la الك Cr Levante En su propio ejemplo Así que, cuando empezó la sesión de la sesión, el señor hablaba de un equipo de cohesión por la n guarantee. Le cuentas en la sesión que fue de una sesión. Número el que se ha sucedido, empezó a tener un tráfico. Siempre en cuanto a las cosas y las cosas que son problemas, en diante, el mes de la feo de la segunda hora, el alumín va convertirte del agua sobre la luz con el agua. Por lo tanto, aquí en cinco días. El segundo semana se lesionamos en tres días, porque se lesionamos, se lesionamos en el sitio y se lesionamos en el comercio, se lesionamos en el comercio y se lesionamos en el comercio. Se lesionamos en el comercio, se lesionamos en el comercio, en el comercio, se lesionamos en el comercio. Entonces, ¿qué es lo que se llama? El learning care. El learning care, por lo que es el empruntado eficiencia, es la actividad similar que no se tiene tiempo en el futuro en el proyecto. ¿También? Morro. Por ejemplo, lo ap hep?! La pain that hundred rooms, may take less time than printing of the first room Levant te zer Wallo a 100 hat gore, hay un Partners tendá el tiempo cort », o Alambundado eficientes de uno a lo mejor de la esa manera de la cámara. Pero la locuración del marido sea el tiempo de agua y se hace más de menor del tiempo con la caja. Esto se llama Learning Curve en el Parametric Estimating Bueno, hay una pregunta sobre el... Por favor, la pregunta es muy buena, para que no me accedí a ti, no me accedí a ti ¿Quién aquí? La primera de la One Point Estimating Esta es una pregunta de hoy, la primera pregunta es una de las miembros de la 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 miembros el diagrama que podemos usar ok, ahora vamos a comenzar estimating techniques yo intento que el video se quede para que no haya ningún tipo de frustraciones o la información que hayan y así se resulta una cosa difícil ok, ahora vamos a comenzar el estimating techniques y en el caso, tendremos que evolucionar el protocolo y que nos compramos de plan, el protocolo de la CLURA y la reglas de la CLURA, y ya que nos compramos con la columna de la CLURA. Y ya que nos compramos para organizarse el protocolo de la CLURA. Y ya que nos compramos como controreare el protocolo de la CLURA. es necesario que te acompañe. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Hay alguna pregunta? 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 ¿Qué tal? ¿Hay alguna pregunta? ¿Tú? Sí, pero me gustaría que nos intercambique un poco. ¿Tú? 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 ¿No tienes alguna pregunta? ¿Tú? 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 ¿Yasine The Carr Bincol si suscríbete a la casa de la familia? Los colegas tienen la coordinación con él, si aquello era el coordinador con él no sé si hubiera cuidado. Mejoran en el departamento con la gente, pero son en el departamento con la familia. Sí, sí, sí. Si después están sin cuenta la información. Ni el dúo ni el水, no, ni el marine. No, nada, nada, nada. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí El barrio de la alcista El barrio de la alcista El barrio de la alcista ¿Dónde está la alcista? El saludo de la alcista El barrio de la alcista No hay ni una misma con las aportes A esa mejor de las aportes No hay mas de las aportes Pero es un marido De la alcista de la alcista Quedan las aportes El doctor Rias, pero en relación al PMI Book Guide, ¿hay que ver con él PDF? Sí, yo le voy a ver en el Classroom. No es PDF, pero cuando llegas a volver a otra vez, hasta que te acer a la página de la página web, hasta que te acer a la página web, hasta que te acer a la página web. En PDF, te acer a la página web, solo le voy a ver en PDF. ¿No te acer a la página web? En el computador? PDF de download Acámenes de download Hay un nesqueta en la frágil y en la inglesa Hay que hacer un nesqueta en la frágil Gíjate un nesqueta en la frágil Es una nesqueta en la frágil No, todo bien De acuerdo, la nesqueta en la frágil Pero es que la frágilidad es écómona para el PDF, tiene que ser una escena, no es una escena y es una escena, pero es una escena . 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 Hay alguien que tiene que ver con Samaritan. Es increíble. Así que tengo una conversación. Trabajo con todas las cosas. Pero esto dejó más tarde. Quedó en las casas. Ok? También hay un Dr. Másri. Que te enseñe la técnica de la alazuela también. Dr. ¿Qué? Para que la colaboración se pide. ¡Aaah! La colaboración económica tiene una mayor parte de la Fundación. ¡Aaahora sean más amigos! ¡Aaahora sean más amigos! ¡Aaahora! ¡Oaahora! ¡Aaahora! 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 Día que estábastando cosas que así Quiero echar. ¿Tú no harías a las noticias del era del sistema? E yo no me hechagada. ¿Toma? No hay mucha gente. No puedes poder darlesles nada que songemosa en el grupo. ¿Toma? ¿Y el almo es algo así grande. ¡Bueno, gracias! ¡Gracias! Yagena, gracias. Amén. ¡Adiós! que nos escuchan de un grupo. Así que todo el grupo nos ha convertido en un grupo de grupos. Y para que todos nos sigamos con la gente. También nos sigamos con el grupo. Y nos sigamos con la comunidad. Y nos sigamos. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que yo sigo? ¿Quiénes? ¿Quiénes desde los tíos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.